Vale chicos, ya estamos en una nueva reunión anual de Creepypastas, ¿qué tal estáis? ¡Me encanta la velocidad! Estoy bien Lo primero de todo, para comenzar esta reunión, Slenderman, ¿puedes poner el reto de likes? El reto de likes de este vídeo consiste en que todo el mundo tiene que dejar 3.000 likes ahora mismo y tienen que suscribirse porque si no iremos a sus casas y les mataremos a todos Ya lo habéis escuchado, creo que ha quedado bastante claro Tenemos que conseguir 3.000 likes en este vídeo Y todos os tenéis que suscribir porque si no iremos esta noche a mataros todos juntos y muchos más Creepypastas Ahí en los comentarios tenéis que poner patata podrida ¡Sí! ¡Patata podrida! ¡Me encanta! Slenderman, ¿qué planes tienes para esta noche? A mí se me ha ocurrido que vayamos a torturar a algunos jugadores Está bien, me parece buena idea ¿Y tú, payasoid, qué vas a hacer? Yo puedo desmembrar cabezas También me parece muy bien ¿Y tú, Granny? Yo le daré un besito en el rostro así Eso es escalopriante, desde luego Y tú, nena de killer, ¿qué piensas hacer? Yo quiero bañarme en su sangre Interesante Y tú, Sonic.exe Yo quiero correr ¡Yo quiero correr! ¡Porque me encanta la velocidad! Todos los años igual En serio, esto no puede ser Está bien, chicos Pues para cumplir el primer deseo Vamos a empezar por el más sencillo El de Sonic.exe Y nos vamos a hacer la carrera anual de Creepypastas ¿Qué os parece? ¡Voy a machacaros! ¡Os voy a ganar! ¡Me encanta! Está bien Seguidme, chicos Vamos a ir al Death Run A la carrera de la muerte Seguidme ¡Vale, chicos! Ya estamos aquí En la preparación de la carrera Recordad Que Kingani se va a llevar 120 almas Es el bote que hay de este año Y con las almas podéis hacer lo que queráis Estoy muy nerviosa ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Me has tocado poner las trampas ¡Marecita sea! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Yo me he cumplido con el payaso de Shao! Y eres el payaso It Vaya Vale, estamos todos ¡No, hermano! ¡Te voy a trolear! ¡No vayas a por mí! ¡Que me encanta la velocidad! ¡Quiero correr! Espera un momento, Slenderman Ah, estás aquí Pensaba que también ponías trampas ¡Qué tramposo! ¡Me muero! ¡No puede ser! ¡Me muero! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Otra vez! ¿Pero qué está pasando? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Deprisa! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Deprisa! 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 Esto es complicado Lo tengo Ok, ok, guys I got it I got it Oh, ya ¡Oh, Slenderman está muy raro! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Se ha dado una especie de lagazo! ¡Esto es complicado! ¡Me caí! ¡Oh, fuck! ¡No puede ser! ¡Me cago en mi madre! ¡Vaya, vaya! ¡Es una pena! ¡Me voy a caer! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No te caes! ¡Carrera de obstáculos! ¡Ay, qué duro es esto! ¡Pero me encanta la velocidad! ¡Tenene! 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 ¡Qué, Sonia! ¡Que el monólogo bien, ¿no? ¡Tenene! ¡Pero si eres tú el que está haciendo el monólogo! ¡Vaya! ¡Quien va primero! ¡Pero qué monólogo! ¡Si no he dicho nada! ¡Por eso me he dicho! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Tenase de impulsa! ¡Tenase de impulsa! ¡Estoy enojado! ¡Te enojo! ¿Por qué te enojaste? ¡Maldita sea! ¡Estoy perdiendo todo el reto! ¡Me encanta la Velocity! ¡Está muy loca! todos los que matamos no hombre no a mí todos los narices como llegado pero que cómo hacen eso qué está pasando aquí y la mitad no puede quedar en tercer lugar toma ha llegado cuarto no he muerto acabaste conmigo venga vayasito y cómenos los narices ¿y ahora qué tengo que hacer? no puede ser esta tiene que saltar siga al spiderman está bien vamos he llegado el malmón ¿en qué posición he quedado? es un gallo y es un crack estoy yendo a la primera maldita sea granny si no pisas eso no vas a sentar ahora estoy yendo a la primera creo que tiene complicaciones para entender el juego estás volviendo para atrás estás yendo hacia atrás creo que tiene algún tipo de no sé me da bastante pena sinceramente bueno ¿alguien ha quedado en el podio? yo he quedado en el podio he quedado tercero porque Sonic es el más rápido me encanta la velocidad bueno en Sonic.exe no podrás utilizar tanta velocidad para que sea una carrera justa ¿está bien? ¿cómo? no vale pero si yo soy si vale yo como las normas un trycard vaya pollo bueno ya ha terminado vamos a ver el podio de Sonic.exe y nos vamos a otra carrera a ver ahí está vale enhorabuena nos vamos a otra ya está nos vamos a otra he dicho está bien chicos ya estamos en una nueva carrera recordad que tenemos tres intentos de momento va ganando Sonic.exe Maldita sea, soy el que pone las trampas Chicos, soy el que pone las trampas Ten piedad, por favor, ten piedad Vale, voy a acabar con todos los posibles al principio Venga, morid He matado a alguno No, me ha caído la lava, maldita sea Vale, vamos Al piso superior Porque me encanta He acabado con Es lo que he visto, lo siento solo Pero, ¿por qué hiciste eso, Jeff? Se supone que estás con nosotros Ya, pero no me gusta que os llevéis las almas Las quiero yo No, no sabía el camino Maldita sea Oye, Jeff, ¿sabes de qué? ¡Me he caído! Maldita sea, ¿qué? ¿Sabes qué premio dan al ganador? Sí, 120 almas ¿Cómo? 120 almas ¿No eran 100? No, 120 No hagáis trampas, eran 120 Ese es el bote que hay este año ¡No! ¿Por qué he muerto yo? Está lleno por mí, Jeff Pero activáselo a ella, no a mí ¡Ah! ¡Tarde, tarde, tened el infierno! A mí que me encanta Eres un hijo de... ¿De qué? Dilo, atrévete a decirlo Venga, dilo ¡Ya ha ganado otra persona, imbécil! Así tenéis menos tiempo, adiós ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué les ayudas a ellos, desgraciado o desgracia humana? ¡Ah, es de killer! Toma, te troleo ¡La verga, me morí! ¡Me morí! Eres una desgracia para los creepypastas ¡No, no puede ser! ¡No, no soy una desgracia! ¡Mato incluso a los que me he quedado! ¡Toma! ¡He quedado quinto! ¡Pasí es de goma! ¡Gané! ¡No hay podio! ¡No, ya no me encantó la verdad! ¡Maldita sea, no hay podio! ¡Maldita sea, no hay podio! ¡No hay podio! ¡Hombre! ¡Hombre, ya! ¡Esperate! ¡Quieres llegar a uno más! ¿Cuál es el podio que hay de momento? ¡Maldita sea! ¡Ninguno de nosotros! ¿Pero el podio general o es de los creepypasta? ¡Maldita sea! ¡Venga, salta! ¡Es una especie de loco! ¡Me he quedado quinto! ¡No vale! ¡No, no soy una! ¡Estoy ganando! ¡Otra vez! ¡Estoy yendo hacia atrás, seguro! ¡No, no te quiero! ¡Vamos, Nina! ¡Puedes conseguirlo algún día! ¡Maldita sea! ¿Lo voy a estar mal? ¡No, para nada! ¡Vas a acabar octava! ¡Perdón! ¡Lo siento, Nina! ¡De hecho, creo que vas a quedar última! ¡Vamos, Nina! ¡Salta! ¡Salta despacio! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Yo voy a la primera! ¡Ha terminado! ¡Nadie ha conseguido el podio! ¡Venga, pues nos vemos a la última! ¡Nos vamos a la última, chicos! ¡Vale, chicos! Esta es la última oportunidad que tenemos. Si no hacemos podio ninguno, entonces habrá ganado Sonic.exe si llevará 120 el más. ¡Ahora se encanta la velocidad! ¡Ganaré yo! ¡Hay un premio oculto que todavía no os he dicho! ¡Volví oculto! ¿Será una guillotina? ¿Premio? Bueno, ya os lo diré. Tranquilos. ¡Me encanta la velocidad! ¡Está bien! ¿Alguno de nosotros pone las trampas? ¡No, ninguno! ¡No! ¡Vale! ¡Mira, es un Steve! ¡Uno de ellos es un Steve! En cuanto acabemos, lo matamos también, ¿vale? ¡Vale! ¡Ay, la verga! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Logró pasar! ¿Por qué no le da? ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Me caí! ¿Te vas aclarando más o menos? ¿Qué es esto? Es que eres uno de los creepypastas más recientes, entonces supongo que no entiendes muy bien la dinámica. No te preocupes, lo irás pillando. ¡Esto está complicado, Jeff! No te encantaba la velocidad, pues corre. Me encanta la velocidad, pero hay muchos obstáculos. Ya, de eso va la carrera, es una carrera de obstáculos. Vaya, ay, qué difícil es esto. Pero la gente que salta antes de tiempo, jajajaja, ¿qué les pasa en la cabeza? No estoy seguro. ¡Y me pone un muro en la boca la desgraciada! ¡Ojalá te atropelle un camión cisterna y te mueras aplastada por 40 toneladas de metal! Ah, bueno, eso me ha gustado más. ¿Qué te pasa? Está rabioso, ¿o no? ¡Maldita sea esperado que yo estuviera ahí para activar! ¡Azcarrar un camión y lanzarlo encima de la cabeza de los hijos que tenga esa persona! ¡Eso me gusta, Slenderman! ¡Te doy 5 puntos de origen! ¡Y acabo con ellos! ¡Me como sus hígados! ¡No! ¡No puedo! ¡Que muerto de qué! ¿Cómo fue eso? El año que viene lo mejor organizamos una batalla de rayos de creepypastas. ¡Me encanta! ¡Pero cómo aterrizo ahí! ¡Qué puñetas es eso! ¡Maldita sea! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Me morí! ¡Ostras! ¡No digas esa palabra! Estoy... Estoy yendo muy lento. ¡Vamos! ¡Sal de las malditas telas de la niña! ¡No puede ser! ¡La voy a palmar! ¡Quiero ganar! ¡Oh, estoy harta! ¡Necesito el cuadio! ¡Quiero vivir! ¡Quiero sonar! ¡Quiero sentir! ¡El universo! ¡Aaah! ¡Quiero ganar! ¡Aaah! ¡Quiero sentir mis hijos! ¡Relajaos! ¡Venga, relajaos! ¡Quiero sentir mis hijos! ¡Relajaos he dicho! ¡Hombre! ¡Ya hay tantas canciones! ¡Eso parece demasiado alegre! ¡Nosotros queremos cantar otro tipo de canciones! ¡No! 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 ¡Me ha ganado el sonido! ¡Chicos! ¡Me cago en la... ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Qué era mi premio ayer! ¡Qué posición no he quedado! ¡He perdido por la desgraciada que me tocó! ¡Aaah! ¿Qué le vas a hacer? ¡Que no llego, coño! ¡Esa boca! ¡Pensé que había ganado! ¡Después te vamos a cortar la lengua! ¡Ostavo de qué! ¡Vamos a cortarte la lengua después! ¡Ah! Y por cierto, Sonic.exe ¡Vamos, Nina! ¿Sabes cuál es el... ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¡Con calma! ¡Venga! Bueno, ya tienes las 120 almas. Ahora, cuando esté el podio, acompáñame a un sitio. Te voy a enseñar cuál es el premio oculto, ¿vale? ¡Es fantástico! ¡Qué nervios! ¡El Granny! ¡Granny es por aquí! ¡Granny! ¡Esta es al principio! ¡Estoy intentando buscar el camino! ¡Nina va a toda velocidad! ¡Es por detrás, Granny! ¡Detrás de ti! ¡De aquí! ¿Sabes que si utilizas los dos corres más? ¡Tienes que saltar por aquí! ¡No lo sé! ¡Muy bien! ¡Granny! ¿Cuántos años tienes exactamente? ¡Granny! ¡Has terminado! Creo que... Creo que Granny no ha nacido para esto. Creo que la próxima está descalificada para siempre, Jeff. Granny no volverá a participar. Bueno, según mis cálculos para el año que viene, ya no estará viva. Pero Granny, ¿qué hace? ¡Granny! Bueno, ahí está. El payasoid, pero finalmente ha ganado Sonic.exe. ¡Mira, Sonic.exe! ¡Ven! ¡Ven detrás de ti! ¡Detrás de ti, ven! ¡Acompáñame! ¡Mira! ¡Asómate aquí un momento! ¡Mira! ¡Da un saltito! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven detrás de ti! ¡Ah! Gracias por ver el video.